Buenos días, hoy participo en la actividad de México en sus tradiciones y costumbres, participando con amor y mostrando con orgullo las raíces del valor. Mi personaje que elegí es Venustiano Carranza. Venustiano Carranza nació en 1859 y murió en 1920. Fue presidente entre 1917 y 1920. Después de derrotar a Victoria de Huerta, provocó la constitución en 1917 y que hasta el día de hoy se mantiene vigente en México. Yo elegí a este personaje por la cual ya no me importase a viajar la constitución política a nuestro país, ya que con ella tenemos derechos y deberes con los ciudadanos, al igual que una mejor relación entre seres humanos y nuestro país. Yo le escribí este bonito poema a Venustiano Carranza. Carranza, apellido fuerte y de carácter, hombre de letal fuerza que le diste a mi país fortaleza. Gracias por luchar y derrotar a Huerta, dejarnos una puerta. Puerta, puerta que se abre con la constitución, siendo la mejor promulgación. 5 de febrero, fecha que celebrar. Niños y grandes, debemos respetar el trabajo de Venustiano, todos debemos celebrar. Gracias.